Sí, sí, doctor, ya se puede observar su presentación. Dime, ¿estás viendo mi primera diapositiva o no? Sí, sí, la que dice nuevo coronavirus, COVID-19, esa es la primera. Ya, perfecto. Me dijeron a las seis, disculpen que esté dos minutos, pero no me fue fácil entrar. Sí, no se preocupe, doctor, voy a hacer la presentación para que pueda iniciar, ¿sí? Ya, perfecto, ok, voy a comenzar entonces. Primero debo agradecer al Colegio de Biólogos de Chiclayo permitirme estar con ustedes. Como todos sabemos, lamentablemente esta es una pandemia muy dinámica en el cual todos los días estamos aprendiendo, todos los días es una situación nueva. La presencia de estas variantes que discutiré al final hacen de que todo lo que aprendimos antes comience a ser algo diferente, etc. Entonces, lo que voy a hacer es pasar algunos conceptos rápidos y después avanzar sobre lo que me habían pedido es que enfatizara mucho el tema de vacunas. Y, por supuesto, a la hora de preguntas, con mucho gusto. Entonces, voy a hacer mi presentación y las preguntas, si ustedes quieren, digamos, anótenlas y al final podemos comenzar rápidamente a responderlas para que se cumpla el programa, porque a las siete ya tenemos otro invitado. Bueno, entonces, lo primero que yo quería decir es, es imposible saber cuándo viene una nueva pandemia. Sin embargo, hoy en día debemos estar de acuerdo que debemos siempre estar preparados para futuras pandemias. En este caso, siempre se ha creído que las pandemias más graves eran las de influenza, como las que tenemos en esta tabla, donde no hay una secuencia. O sea, no, esto no sucede cada 20 años, 30 años, ni cada 10 años. Es decir, es imposible sacar una secuencia. En algunos tienen un impacto moderado, en otros más severo, como la famosa gripe española. El SARS, que fue de una alta mortalidad, pero de un curso muy leve. Y entonces ahora tenemos, cuando miramos lo que pasaba en septiembre, estos son los países que tenían una mortalidad importante para ese momento. Sin embargo, debemos desde ahora reconocer que el Perú tiene una cifra extraordinariamente elevada. Sin embargo, por millón de personas en los últimos días de septiembre, Estados Unidos y toda la zona de la antigua Unión Soviética, eran los países que tenían mayor mortalidad en ese momento. En este momento, para ahora, noviembre, fin de noviembre, son los países europeos. Lo que sí se ha reconocido en todos los lugares es que la mortalidad va creciendo conforme pasan las décadas. O sea, los niños es muy raro ver debajo de los 10 años, pero conforme agregamos una década de vida, de promedio, la mortalidad como ustedes están haciendo. Esto ha sido cierto en China, esto ha sido cierto, por ejemplo, en Inglaterra, donde claramente los hombres fallecen más que las mujeres, cosa que hay en todos los países. Las mujeres tienen una mejor respuesta inmunológica a las vacunas y tienen una mejor respuesta a la exposición del virus y al cuadro clínico. Y de nuevo, acá los grupos importantes están en personas mayores de 50 años, 55. El Perú no fue una excepción. Cuando uno mira lo que pasó en la primera ola, pasa lo mismo. Más hombres fallecidos que mujeres. Pero, sin embargo, en el Perú ya comienzan a aparecer grupos menores de 55 años, comienzan a aparecer en el número de fallecidos el año pasado. Y esto es un poco lo que está pasando ahora. El doctor Juan Luis Iribarren, que está haciendo un trabajo extraordinario, preparaba esta condición por el número de fallecidos por grupos etarios. Y entonces él decía, los picos más importantes están en la población que está, digamos, arriba de los 40 años en número de casos. Y estas son las zonas calientes. Esto va a ser importante que sea respetido en todos los países para ver con quién comenzamos la vacunación. Y entonces este es el porcentaje de personas vacunadas de manera notable. Perdón, de fallecidos. Y esto es un poco lo que ocurre en personas de 60 años o más. Esto pasó en la segunda ola. Y ahora estamos hablando de la segunda ola. Cómo entre marzo, especialmente abril y mayo, los picos eran extraordinariamente elevados. Y de ahí comienza a decrecer, como hemos visto, hasta octubre, donde el número de casos se redujo de manera sustantiva. Acá hubo 16.000 fallecidos. Acá hubo 620 durante un mes. Una de las cosas que es importante, esto sucede en cada uno de los, digamos, en cada uno de los ondas que se han reconocido. O sea, quiero mencionar, este es el número de la primera ola y esta es la segunda ola famosa. Y entonces, si uno mira que el Perú para este momento estaba reconociendo, perdón, Lima estaba reconociendo esta situación, resulta que han fallecido uno de cada 30 adultos. Y esto es importante considerarlo de manera importante. Ahora, ¿cuántas vidas se salvaron debido a las vacunas? Acá está la población no vacunada y acá está la población vacunada. El número de fallecidos, como ustedes se dan cuenta, es totalmente diferente. O sea, la tasa de mortalidad, acá fue 8.6, mientras que acá fue 48. O sea, el número de fallecidos fue este número. Digamos, ¿cuántas personas hubieran fallecido en octubre si ninguna se hubiera vacunado? 1.707. Pero, ¿cuántos habían fallecido? O sea, ¿cuántos eran 300? O sea, realmente con las vacunas se salvaron 1.400 personas. Esto lo comento desde ahora porque más adelante vamos a enfatizar esta situación. O sea, en relación a no solamente la eficacia, sino cuántas vidas se pueden salvar. Esto es un poco lo que pasa en Estados Unidos. Es bien importante mirarlo cómo en Estados Unidos la población latina, la población negra y los indios de Estados Unidos tienen una cifra extraordinariamente elevada de hospitalización frente a los blancos de ese, de que no son hispanos, realmente es como 4 o 5 veces más de hospitalización. Claro, aquí lo que no se dice, acá se habla de las comunidades, los grupos étnicos, pero acá también es un tema de pobreza. Y estas personas, por estar poco educadas, habitualmente llegan tarde, llegan en condiciones graves. O sea, esto no solamente es un problema del país, de Perú, sino que sucede en todos los países donde las personas tienen cerca opciones de ver médicos, de facilidades, etcétera. Siendo un mismo país, viviendo en las mismas ciudades, la evolución es diferente. Y acá tiene que ver mucho con la accesibilidad, la credibilidad, la cultura frente a los temas de salud. Lo que sí es cierto es que en todos los países del mundo los factores de riesgo son muy claros. Cada década va aumentando, las comorbilidades importantes son realmente definitivas y en el Perú no ha sido una excepción. La obesidad surge como un factor sorprendente en gente menor de 65 años, pero cuando uno suma 1 más 1 más 1 no es 3, sino es como 10 o 12 veces el riesgo. Y finalmente aquí aparece el embarazo. Consideren bien importante porque, miren, esto lo resumí hace como 2 meses y medio, ahora esta cifra es mucho mayor. Cuando ven mujeres gestantes, ahora hay como 2 millones de personas de este análisis que se ha seguido haciendo, y cuando se ajusta esta cifra de mujeres gestantes con o sin COVID, ¿qué se encuentra? Que las gestantes con COVID ingresan más a UCI, requieren más ventilación mecánica, reciben más circulación extracorpórea y tienen más mortalidad. Este es un concepto muy importante, que además de eso hay un mayor riesgo de prematuridad. Aquí déjenme decirles que el Perú tiene uno de los tristes privilegios de ser uno de los tres países donde han muerto más mujeres jóvenes gestantes por el COVID. Por lo tanto, es clarísimo de que este grupo es un grupo importante en el cual tenemos que mirar porque fuera de la gestación, y eso lo sabemos, la gestación, especialmente después de las 30 semanas, produce una inmunodeficiencia muy reconocida para tuberculosis, para fiebre tifogea, para brucelosis, para hepatitis, etcétera. Hacen un curso más celero y en influenza hay como 10 artículos que claramente muestran que las mujeres gestantes tienen hasta 10 veces más riesgo de ser hospitalizadas que mujeres de la misma edad, pero que no están gestando. La otra cosa que es importante recordar, miren lo que pasaba en la pandemia, digamos en la pandemia española. En Australia una segunda ola, en Estados Unidos una segunda ola y cuando viene el COVID se repite más o menos el mismo fenómeno. Aquí en Estados Unidos lo que pasa es que no hubo una aterrizada hacia niveles bajos, igual que ha pasado en el Perú, cosa que en Europa sí pasó de que hubo una primera curva y después hubo una fase plana. Estados Unidos no tuvo eso porque habían estado donde se iba desarrollando esta condición. Esto es lo que pasó en Europa, por ejemplo, que hubo después de la primera ola hubo una fase de descanso, llamemos, estamos hablando entre junio, lo que sería el verano europeo. Pero fíjense que para el 12 de octubre ya comenzaron a tener cifras extraordinarias, perdón, hasta el 15 de septiembre. Y esto fue un pico de un montón de países para el día 12 de octubre. Muy bien. Esto quiero mostrarlo solamente para que ustedes tengan una idea de lo que pasa. O sea, todos los países reportan el número de infectados y reportan el número de fallecidos. Sin embargo, este es un estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud que me parece muy interesante porque esto fue reconocido a fines de diciembre cuando terminaba la primera ola. ¿Qué nos dice este estudio? Este es un estudio de cero prevalencia. 40% del Lima y Callao tenían infección. Este es un estudio de muestreo como que se hace cuando hay elecciones y se hace un muestreo. Y usieron un muestreo. 40% de las personas en la primera ola tenían eso. Pero fíjense que las mujeres tenían una tasa mayor de infección que los hombres. Absolutamente correcto. Pero los hombres se mueren más. Pero lo que es importante es que además los niños tienen una tasa de infección bien elevada pero los niños casi hacen un resfrío tornuda como siempre. Pero lo que es cierto es que los niveles socioeconómicos bajos eran 50%. O sea que los niveles digamos económicamente D y E estaban infectados la mitad de ellos en la primera ola. Mientras que los niveles altos solamente estaban en 13%. Todavía no hemos visto un estudio similar después de la segunda ola. Pero ustedes se imaginan después de la segunda ola esta cifra debe llegar más allá de 80%. Puede ser casi 90%. Y eso explicaría explicaría potencialmente por qué no tenemos una tercera ola vigorosa como lo que ha pasado en los países europeos. Digo, esto es una especulación no estoy seguro pero pretendo con esto tratar de entender qué es lo que pasa en el Perú con una potencia tercera ola. Muy bien. ¿Cuál es el tema de vacunación? Yo como médico tengo que decir que solamente hay dos condiciones que cambian la salud pública de un país. Poner agua y desagua y en segundo lugar usar vacunación. Ya no vemos polio ya no vemos arampión ya no tenemos casos de bifteria. Es decir, les puedo comentar N enfermedades que han ido desapareciendo conforme se han ido creando vacunación. Pero lo que es importante es que primero disminuye la morbilidad o sea, las enfermedades producen digamos que uno tiene que dejar de trabajar etcétera, etcétera pero además reduce la mortalidad y esto es una son dos cosas notables. Aquí lo que falta lo que falta son las secuelas. Hoy en día vemos pacientes que terminan el COVID y se quedan con una cantidad de secuelas brutal y los pacientes que tuvieron el respirador quedan con daño pulmonar, con daño de atraque, etcétera. O sea, es un tema importante y por supuesto que si nosotros tuviéramos una población sana obviamente que mejora nuestra economía, nuestra productividad, estamos trabajando todo el tiempo y finalmente el costo que es importante porque si en el país ya estamos por una pandemia quiere decir que dejamos de hacer otras cosas. O sea, se dejan de hacer cosas que son necesarias para el desarrollo del país. Entonces la vacunación sin lugar a dudas es una situación notablemente necesaria para el país. El personal de salud debemos ser guerreros defensores de la vacunación. Estoy hablando de todas las vacunaciones pero ahora vamos a hablar un poco de la vacunación actual. Esto es un poco lo que es el panorama y disculpen que algunos slides lo tengan en inglés. Este es un poco el panorama de cómo se desarrolla una vacuna normal. O sea, ustedes miran un bicho, descubren el bicho, después se trata de mirar qué cosas es lo que se conoce de ese bicho y dónde se le puede atacar, cómo copiamos sus anticuerpos, cuál es la parte del antígeno que nos puede servir, es la cáscara, es tal cosa, es algún elemento del microbio. Y después se comienzan a hacer análisis y finalmente se busca si se puede fabricar. Es decir, ok, tenemos una buena vacuna pero no se puede fabricar o es imposible o saldría técnicamente muy difícil de preservar, etc. toda esta situación se demora varios años y después de eso se comienzan a hacer estudios en voluntarios sanos, después se basa la fase 2 para saber cuánta respuesta inmunológica tiene que ver y además cuán seguro, después se hacen estudios grandes de más de mil personas y después se procede a probar. ¿Qué es esto? De 5 a 10 años, eso es lo que normalmente hay. Ahora, ¿qué ha pasado con esta pandemia? Primero, que se conocían los coronavirus desde que apareció el SARS en el año 2003 y cuando volvió a aparecer el MERS en 2009 al 2010 en Arabia Saudita. Entonces, sí se conocía esta familia. Además, hay coronavirus que producen infecciones respiratorias comunes que son de otras familias, son como los primos. Entonces, esto se conocía y fíjense que en 15 días de aislado en la China ya el mundo tenía cómo diagnosticar, tenía el genoma del virus y tenía en dos meses ya tenía pruebas de cómo diagnosticar. Recuerden bien que es primera vez que tenemos una enfermedad que en dos meses ya teníamos una prueba serológica, ya teníamos una prueba molecular, etcétera. Es decir, una cosa de una tecnología súper avanzada. y finalmente se prepararon vacunas con nuevas tecnologías y rápidamente se iban haciendo estos estudios casi en simultáneo y vamos a mostrar algunos cómo se pudieron hacer porque habían ustedes para juntar mil pacientes de neumonía neumocósica o de hepatitis. Hay que trabajar en muchos sitios por un año, dos años, pero ahora con la pandemia ustedes podían tener mil neumonías digamos en un mes, es decir, eran estudios que se pudieron hacer como ha pasado y por lo tanto este periodo se acortó de manera notable. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Sabemos que hay diversas, es importante, miremos, hay diversas situaciones que han ido buscando vacunas. La primera de ellas, por ejemplo, es saber qué cosa es este virus y dónde trabaja. O sea, hay una parte que le llaman el spike de la proteína que afecta a los receptores digamos de tal manera que el virus tiene un puerto en estos receptores y después se entra a la célula y comienza a producir todo el cuadro clínico del cual no voy a hablar ahora. Pero lo importante es que se genera esto y hay un receptor. Entonces, lo que se ha pretendido es tratar de bloquear alguno de los pasos y eso produce, por ejemplo, las vacunas de los chinos Sinofan y Sinovac lo que han hecho es agarrar y destruir el virus y quedarse con una proteína del virus para que el organismo reconozca esta proteína como cosa extraña y comience a producir una respuesta inmune. En el caso de AstraZeneca que fue el primer grupo que comenzó a trabajar en la Universidad de Oxford y en el Instituto Gamaleya en Rusia, lo que han hecho es agarrar un fragmento del virus y lo han metido dentro de un virus de un virus de los animales en el caso de AstraZeneca un virus de los monos y en el caso de los rusos un virus de ser humano y lo introducen como un caballo de Troya y hacen lo mismo tratan de que el organismo reconozca este fragmento y produca una respuesta inmune. Después se han hecho preparados de proteínas y entonces tenemos acá lo mismo se agarra el virus se saca una proteína y se inyecta y finalmente tenemos el grupo de vacunas de ácido nucleico hecho especialmente en un instituto alemán que se llama BioNTech que después se asoció con Pfizer y actualmente este era y finalmente Moderna que es una compañía americana que también ha hecho una cosa parecida y lo que hace es afectar el RNA mensajero para que pasen mensajes adecuados a digamos al sistema inmunológico y al sistema inmunológico o sea sorprende que tengamos tres o cuatro mecanismos para afectar eso adicionalmente una vez que uno tiene las cosas preclínicas ya comienzan a hacer los estudios involuntarios y después ya se comienzan a hacer fase 1 fase 2 fase 3 y después de fase 3 ya comienzan a producirse ya se producen y tienen que ser adecuadamente guardados y preservados porque la mayoría de vacunas requieren unas cadenas de frío requieren una preservación importante un envase seguro un envase importante y finalmente se procede a la vacunación estos son todos los pasos que nos ocurre en general que teníamos hasta hace poco voy a enfatizar en estas porque son las que más han circulado en el mundo moderna y Pfizer son las dos vacunas que salieron de Estados Unidos aunque como digo esta se fabricó se desarrolló en Alemania que son dos dosis en el caso de acá por ejemplo son cada tres semanas pero puede ser cuatro cinco seis es decir se recomienda mantener porque la información científica está relacionada que decidieron poner a las tres semanas y en este caso a las cuatro semanas son dos vacunas importantes uno de los problemas que hay con esta vacuna es que requería ser guardada una refrigeración a menos 70 que es una condición de una congeladora súper especial mientras que esta requiere una congeladora de menos 20 AstraZeneca que venía de Inglaterra es una vacuna que son dos dosis también de cuatro semanas pero que requiere una refrigeración muy discreta lo cual era muy favorable para medirla de manera importante Sinopharm que es la que se ha usado en el Perú que es una vacuna china y que se ha usado en muchos países también son dos dosis tres semanas pero también requiere una refrigeración simple una refrigeradora de casa puede preservarse de acuerdo o sea estas son condiciones importantes sin embargo hoy en día Pfizer ha reducido su condición y solamente requiere tener menos 20 finalmente aparece Johnson y Johnson con una vacuna que es muy parecida a las vacunas que se han hecho en Oxford pero aquí solamente es una dosis una dosis y que requiere una buena y finalmente los rusos con Gamaleya que le llaman Sputnik a esta vacuna requiere de nuevo dos dosis y requiere una refrigeración de menos 20 o sea digamos hay tres que se pueden conservar muy fácil y hay tres que requieren un equipamiento un poco más importante lo primero que aparece es esta vacuna cuando salen los primeros estudios y una de las cosas que claramente se demuestran es que los pacientes que reciben placebo en el estudio siguen apareciendo infectados mientras que los vacunados no aparecen infectados es decir en 120 días y en segundo esta diferencia antes de los 15 días ya comienza a distanciarse o sea los 15 días ya comienza a haber diferencias importantes en el caso de presentación fíjense que son más o menos 30 mil personas con este estudio de Moderna y lo que es interesante es que estos 30 mil los hicieron digamos muy rápido ya en cuatro meses ellos tenían la incidencia por mil personas año este es el estudio de Pfizer de nuevo un estudio muy importante que ellos repiten la dosis y ellos buscan tres cosas confirmar infección después de siete días de la segunda dosis segundo lugar eficacia para ver si previene en formas severas y esto hay un seguimiento y de nuevo aquí ya no participan 30 mil sino 44 mil personas que reciben placebo que reciben la vacuna acá entran adultos etcétera no excluyen a nadie y además una de las cosas interesantes es que en este caso ellos pusieron población casi toda de diversos grupos étnicos no solamente blancos americanos sino diversos grupos étnicos entonces va a ser importante que comiencen a mirar que existe esto entonces si son argentina en varios países que entraron especialmente ahí y este es un poco la eficacia que comienzan a reconocerse que era del 94 95 en ese momento de manera significativa frente al placebo y de nuevo se comienza a mirar como las personas ya los 15 días comienzan a ver diferencias de 15 días perdón después de vacunarse comienza ya a ver diferencias estos son los que van desarrollando enfermedad y estos son los vacunados que casi no hay enfermedad este es un concepto que me parece importante además esta prevención fue digamos de eficacia fue en todas las edades fue más o menos similar esta es otra que ya es de AstraZeneca que es interesante en la historia de esto es interesante ¿por qué? porque cuando ellos presentan resultados ¿qué cosa presentan? que tienen personas que tienen 60% de eficacia y otros que tienen 90% de eficacia y ellos creen que es un tema de dosis y se quedaron muy perplejos de por qué en Sudáfrica tenían resultados diferentes de los de Inglaterra y creían que bueno que habían usado otra dosis que se habían equivocado después vamos a ver que la razón fundamental es que después se descubrió que en Sudáfrica había una variante que no existía en Inglaterra y esta variante que se llama la variante sudafricana hizo de que la respuesta de este grupo fuera menor y esto es importante después aparece por primera vez un estudio los rusos solamente han publicado pocos estudios y este es un estudio que apareció en Lancet con esta que también muestra más o menos resultados muy parecidos o sea ya los 20 días casi antes de los 20 días ya se separaba el placebo contra los vacunados en el número de infección ahora el COVID en el Perú permitió que se hicieran varios ensayos clínicos de AstraZeneca de CureVac Johnson & Johnson hizo un estudio en adolescentes y sinofames el estudio de San Marcos y Cayetano y un estudio de CureVac que es una vacuna parecida a la de Pfizer pero que sus resultados lamentablemente no llegaron al 50% y es importante que se mire eso este es un poco lo que se acaba de publicar en octubre en New England sobre la eficacia de AstraZeneca en este estudio que se hizo en Estados Unidos Perú y Chile 32 mil voluntarios la eficacia global fue el 74% pero sorpresa mayor de 65 años y 83% claro estas cifras no son significativas lo que es importante es que todas estas vacunas aunque su eficacia no llega digamos al 99% pero si previenen las formas graves o sea los pacientes que tienen vacunas y adquieren infección no terminan hospitalizados acá por ejemplo estas son las formas graves mientras que el doble de personas acá uno esperaría 16 fue cero y entonces el estimado además de prevención de asintomático porque digamos acá quiero mencionar que los objetivos de la vacuna durante la pandemia fue reducir mortalidad y fue reducir hospitalización no fue mirar si los asintomáticos no hacían infección eso se ha medido por cero conversión y ellos han estimado que los la prevención dentro de los asintomáticos ha sido de dos tercios 65% en el Perú lamentablemente ha habido mucho manipulado político en los tratamientos de las vacunas que ha creado gran desconfianza en la población por ejemplo cuando recién iban a llegar las vacunas solamente el 55% de personas aceptaría vacunarse según una encuesta y esto mejoró al llegar las vacunas todavía tenemos un grupo de antivacunas muy activos que usan todos los elementos para crear dudas confusión miedo lo voy a discutir al final y finalmente la niestabilidad política en plena pandemia obviamente que es una situación grave hemos cambiado nueve ministros de salud en cinco años tenemos pues una marcada desconfianza en el sector público es decir la población no cree y además hay una muy mala administración de la pandemia una de las cosas que hay que primero debemos estar seguros de que digamos las vacunas no están exceptas de riesgo o sea uno va a producir fiebre dolor pero el riesgo contra el beneficio es enorme reduce el curso de la enfermedad reduce la mortalidad y reduce el impacto en la transmisión que actualmente se están midiendo entonces lo sorprendente es disculpen esto que una una misma infección tiene múltiples vacunas con múltiples cadenas de frío con múltiples dos dosis a las tres semanas la otra a las cuatro semanas usted se imagina pues manejar eso crea una situación bastante importante sin embargo en mi opinión vacunarse a las tres o cuatro o cinco semanas es realmente irrelevante lo importante que las personas tengan sus dos dosis y después de quince días de la segunda dosis es una vacunación completa muy bien esto es un poco lo que pasaba para septiembre ya habían más o menos seis mil millones de dosis puestas en el mundo seis mil millones de dosis estamos hablando de unas cifras nunca habidas en la historia de la humanidad y yo creo que es importante dentro de eso se fue creando a propósito de la OMS tratar de tener un grupo que pudiera dar vacunas a poblaciones digamos de bajos recursos y esta esta alianza decía que podía administrar dos mil millones de dosis para fines del dos mil veintiuno en países no ricos esta alianza sorprendentemente hablaba de muchos países europeos no estaba Estados Unidos pero si había muchas empresas americanas universidades americanas el CDC etcétera para tratar de apoyar que hubiera una cierta justicia había empresas japonesas como Takeda etcétera había universidades la fundación de Bill Gates médicos sin fronteras es decir esta era una alianza estratégica muy interesante que lamentablemente no ha llegado a los objetivos que se comprometieron lo que si es real y esto se ha visto por ejemplo en Estados Unidos donde cuando ustedes ven las poblaciones que están vacunadas la hospitalización es mucho más baja que los estados donde no se ha vacunado y realmente donde las cifras son sumamente elevadas es decir la hospitalización desde el comienzo se vio claramente hoy en día en muchos países se sabe que pacientes hospitalizados por COVID representan entre el 95 y el 98 personas no vacunadas o sea eso es muy claro en todos los lugares la otra cosa que quiero mencionar desde ahora este es un estudio que me parece interesante que es un estudio que había comentado de AstraZeneca que hizo en el Perú que es importante después hay otras revisiones sistemáticas de la cuestión de seguridad en todas ellas se muestra que algunos efectos reconocidos pueden ocurrir por ejemplo que una persona haga digamos una trombosis por el uso de Johnson y Johnson ocurre básicamente en mujeres en edad fértil síndromes severos de alergias graves ocurren en 20 casos por cada millón de dosis es decir ocurren esas situaciones pero el nivel es extremadamente raro y por lo tanto debemos seguir insistiendo en enormes niveles de seguridad por supuesto mucha gente dice no me pasó esto y esto es por la vacuna pero no es así muchas de estas cosas suceden por ejemplo antes se decía no el herpes zoster tiene que ver con la vacuna y hay dos estudios muy grandes que han seguido población no vacunada y población vacunada y la tasa de herpes zoster en los dos grupos es exactamente igual entonces no está relacionado sino que eso es lo de la lo del día a día eso es y es importante que ustedes recuerden esto porque esto nos ayuda a entender mejor los efectos adversos de nuevo aquí quiero mostrar esta es una diapositiva que el doctor Juan Luis si revela la gentileza de mostrar estos son los fallecidos por edades estos son los mayores edad intermedia y estas son las poblaciones digamos adolescentes y la curva de abajo son los niños casi cero entonces claramente en todas las ondas siempre el número de casos de los adultos mayores eran los más importantes y después queremos mencionar que en el Perú tenemos vacuna de Sinopharm vacuna de AstraZeneca y vacuna con Pfizer y en todos los lugares se ha buscado llegar para que la gente acepte de manera importante ahora veamos por ejemplo este estudio que hizo el DNS sobre vacunación con la vacuna china y entonces claramente ellos miraban que los que tenían una inmunización completa estaban mucho mejor protegidos que los que tenían una sola dosis o sea era muy claro y la mortalidad era mucho más baja cuando uno residía pero eso quiere decir que había pacientes que fallecían en esta situación y esta es un poco la curva que ellos presentaron sobre el personal de salud no vacunado el personal que tenía una dosis y el personal de salud donde sí habían personas que habían hecho complicaciones serias habitualmente estas personas tenían otro factor de riesgo habitualmente digo porque ha habido otros casos que no y que han ido evolucionando mal tengo un ex residente amigo mío un hombre de 48 años que terminó un respirador a pesar de que tenía dos dosis de esta vacuna y creo que todos reconocen esa opción sin embargo el número de prevención es muy claro acá o sea no es una vacuna perfecta pero es una vacuna que ayudó y esto ha sido ellos insisten en esa información de los parcialmente vacunados contra los totalmente vacunados como las cifras son bien importantes y este es un mensaje que debemos dar a la población o sea si yo me olvido digo no pude ponerme la segunda dosis dentro de 3, 4, 5, 6 semanas eso no es óbvio para que uno se lo ponga es más hay estudios que demuestran que si mi segunda dosis me la pongo a los 3 meses mi respuesta inmunológica después de la segunda dosis es bien alta pero durante cuando he tenido solamente una dosis tengo el inconveniente que todavía mi sistema no me protege bien y esto es un poco una de las cifras que inicialmente sacaron de no vacunados de vacunados con una dosis y vacunados con dos dosis incluso hicieron diversos estudios con algunos productos de manera importante aquí hay un sesgo obvio porque digamos Sinopharm acá corresponde a personas de todas las edades mientras que Pfizer se puso a personas mayores entonces esto no desde ese punto de vista puede ser un sesgo por edades pero lo que sí es cierto es que en el Perú conforme se ha visto en pacientes hospitalizados según dosis acá están los pacientes que digamos que no estaban vacunados los pacientes con una dosis y con dos dosis y el verde son los pacientes que salieron recuperados pero lo marrón es los pacientes fallecidos y de nuevo esto como ustedes se dan cuenta claramente hay un impacto importante y estas son otras consideraciones que hay por ejemplo en Estados Unidos también pasa exactamente lo mismo los vacunados también tienen problemas y por eso seguimos insistiendo en la prevención pero los no vacunados tienen un problema infinitamente más elevado de 14 veces más riesgo de fallecer y esto es un poco lo que quería mostrar también de la población peruana cuando se habló esto el 10 de octubre el 57% tienen una dosis y 43% en este momento esta cifra es 60% y esta cifra es casi 70% o sea eso es un poco estamos hablando de las personas que son el objetivo ahora que se abra más para los niños y adolescentes esta cifra en esa población todavía es bastante baja pero si uno mira personas de mayores 70 años el 85% están vacunados esto es un poco para reconocer algunas de las vacunas y los países donde se están usando o sea Sinovac Sinovac Sputnik un poco para que vean que en muchos países sí se usa pero claramente están relacionados a sus visiones políticas de la vida este para mí es un mensaje bien importante esta señora es el primer caso en el mundo que recibió formalmente la vacuna ¿cuántos años tenía? 90 años no era la edad de ningún ensayo clínico sin embargo se tuvo que vacunar y Inglaterra comenzó a vacunar personas mayores de 80 años a pesar de que el estudio solamente se habían enrollado personas hasta los 75 pero ellos insistieron en que el riesgo contra el beneficio era enorme y entonces comenzaron a vacunar personas de 90 92 años etcétera dando un ejemplo al mundo de explicar que las decisiones están por encima algunas veces de estas consideraciones esto pasó en Israel no había información pero ellos sabían que las mujeres jóvenes embarazadas se morían y entonces comenzaron a discutir cosas que en todos los países del mundo se ha insistido por supuesto los antivacunas dicen no que estas vacunas van a alterar a los niños los niños van a salir así cosa que se ha demostrado que los niños salen absolutamente saludables y que no se mueren las mujeres embarazadas déjenme decir que el Perú tenía una cifra brutalmente elevada cuando se ha comenzado la vacunación desde el 15 de octubre al 15 de noviembre que yo sepa no ha habido ninguna mujer peruana que haya fallecido estando embarazada por el COVID cosa que sí ocurría en los meses anteriores es decir claramente la vacuna las protege de morirse y yo creo que esta es una cuestión que es muy importante hacer ahora déjenme pasar un poco a las variantes las variantes esta es la que apareció en Manao que se llama P1 esta es la que apareció en Sudáfrica que hizo que el AstraZeneca no trabajara bien y esta es la que venía vindo a Terra inicialmente entonces las variantes son son mutaciones normales cuando hay un virus el virus se va replicando y aparecen estas mutaciones pero que desaparecen rápidamente sin embargo en este caso estas variantes es como un Frankenstein que se junta una variante con otra y con otra esas mutaciones y sale un Frankenstein que además tiene la ventaja de que transmiten más rápido afectan más personas tienen más casos y hay más hospitalizaciones pero lo que es importante además que reduce la eficacia como pasó con AstraZeneca con la variante sudafricana y hoy en día tenemos la variante Delta de la cual se reproduce de una manera notable y cada dos semanas la enfermedad va avanzando en todos los países como les voy a mostrar esto es en Estados Unidos cada variante hay una mezcla de variantes acá pero una vez que entró la variante Delta en poco tiempo se convirtió casi en el 100% solamente en tres meses y lo mismo pasó en Inglaterra es decir comienza a dominar y las otras desaparecen y en el Perú fíjense lo que había esto es una presentación del 30 de julio del Instituto Nacional de Salud la variante importante fue la Lambda que era una variante importante la Gamma era la segunda pero lo que quiero mostrar acá es que Delta era solamente el 1.2% o sea casi el 2% digamos y esto va cambiando la Gamma comienza a seguir haciendo pero la Lambda que es una descrita como andina y el Delta ya comienza a ser presente hoy en día casi el 80% del Instituto Nacional de Salud está sacando incluso se dice que es más del 90% son Delta entonces es cierto que cada dos semanas su presencia se va duplicando en la comunidad concepto que me parece muy importante ahora quiero mostrar una una consideración sobre vacunas después de seis meses ellos este grupo demostró que a los seis meses las personas vacunadas tenían una buena protección cuando hablábamos de una sola cepa ¿de acuerdo? acá quiero mencionar desde ahora que las personas que hicieron COVID tienen una respuesta inmunológica adicional cuando son vacunados o sea el tener la infección por COVID es la mejor manera de tener defensas por eso es que yo decía que era importante hacer estudios de cero prevalencia pero cuando estas personas además los vacunamos sus respuestas inmunológicas son mucho mayores que los que no han tenido COVID muy bien y ahora quiero mostrarles esto que pasó y que fue publicado en New England recientemente sobre lo que pasaba en personal de salud que había sido bien vacunado entonces ellos los vacunaron y los siguieron pero aquí los siguieron con hisopos ¿no? o sea los fueron siguiendo con hisopos y ustedes ven como hay personas que se están infectando aquí para entender a cero pero acá tenían ya un número alto y esto tiene que ver con la onda que había en ese sitio pero en junio ya aparece para ellos el delta y sorprendentemente comienza a crecer el número importante pero los vacunados como les hacían hisopos cada 10 días descubren que la cifra era bastante elevada y esto es importante porque la mayoría de ellos no hicieron formas clínicas severas o sea se pueden contagiar y la respuesta es sí pero la mayoría hicieron formas muy leves y no fueron hospitalizados o sea eso quiere decir que las vacunas protegen de manera elevada pero protegen de manera muy importante de las formas graves pero eso quiere decir que no protege 100% este es otro estudio que se hizo una población homosexual de un distrito en una zona de Massachusetts y ellos generaron fiestas reuniones habían festejado unas fiestas que ellos tenían y este es el grupo de personas totalmente vacunadas y el grupo de personas no vacunadas como en pocas semanas todos ellos tuvieron brotes importantes o sea lo que quiere decir que todavía debemos seguir manteniendo el distanciamiento y el uso de mascarilla pero lo que es más importante es que los vacunados y no vacunados que se infectan tienen la misma carga viral y esto es bien importante porque quiere decir que ok yo estoy vacunado me infecté no hago cuadro clínico pero si transmito cuando me da y esto es importante recordar porque los pacientes siguen transmitiendo la enfermedad es cierto que se reduce el número pero los que tienen la infección tienen una carga viral todavía elevada hace poco el CDC en septiembre dice que pasa cuando viene el delta cuantos han sido hospitalizados y cual es la protección la protección con moderna fue 96 de Pfizer fue 80% y Johnson y Johnson es un estudio que se hace en Estados Unidos y cuando son menores de 75 años la protección en general de las 3 vacunas es casi 90% y entonces esto es importante porque esto es para entrar a emergencia cuál fue la protección moderna y una protección un poco mayor o sea los que tuvieron una vacunación contra moderna trabajó mejor para esta variante de nuevo eso nos indica de que que la epidemia es totalmente dinámica y que nos va cambiando o sea incluso los resultados de la vacunación entonces ahora sabemos de que por ejemplo el 75% después de 14 días y con Delta se reduce de manera importante con Moderna se reducen los anticuerpos de neutralización etcétera es decir realmente las vacunas van perdiendo cuando tenemos digamos variantes diferentes en la propia comunidad y por eso que es importante que las variantes deben ser muy bien estudiadas deben ser vigiladas de manera adecuada debe reconocerse digamos las vacunas que uno está usando para ver si hay diferencias etcétera que es una situación que el país debería hacer ahora solamente quiero terminar con esta situación esto es lo que se decía hace dos siglos ¿no? contra la vacuna antivariólica recuerden que antes la gente moría de viruela y entonces cuando salen las vacunas que decían no esta vacuna no es efectiva la vacuna no es segura tengo objeciones religiosas porque es un castigo de Dios no podemos hacer una vacunación voluntaria mandatoria etcétera ¿no? los grupos antivacunas crecieron a través de las redes sociales que la información falsa avanza seis veces más rápido que la información científica verdadera o sea esta es una cosa notable es decir esto es muy muy notable para mencionarlo y después aparece pues las razones religiosas yo por si acaso soy católico pero sé que muchos grupos por ejemplo fíjense que ha pasado en Israel en Israel vacunaron de manera notable hicieron una performance única con la vacuna de Pfizer y antes de dos meses habían vacunado al 65% de la población todo el mundo feliz Israel gran performance ¿y qué pasó en los tres meses? tuvieron una epidemia brutal ¿por qué? porque un tercio de los judíos en Israel son ortodoxos y no aceptan vacunación como efecto de eso Israel está pasando una situación grave y lo mismo pasa en Alemania Alemania el país de la mejor economía del mundo con un sistema de salud absolutamente increíble tenían 15.000 camas UCI cuando comenzó la epidemia tenía 170 tienen hoy en día 50 55.000 casos nuevos por día que han hecho de que todo ahora están tratando que todo el mundo regrese a su casa etcétera porque hay 16 millones de alemanes que no se quieren vacunar entonces por eso es que es una situación totalmente negativa que tenemos que ya discutir cuánto se debe hacer porque estos grupos existen hace 200 años y siguen siendo muy fuertes y mucha gente anda en la duda si bueno parece puede aparecer a mí me pasó tal cosa es cierto que hay efectos adversos pero es cierto que nosotros en medicina usamos muchas medicinas que dan problemas pero ponemos en la balanza qué cosa es lo adecuado y lo inadecuado entonces de nuevo yo creo que es bien importante revisar esto recordar ya se han puesto y ahora casi hay 7 7 mil millones de dosis puestas hay 5 casi 6 millones de fallecidos en el mundo y es importante porque el Perú también estamos en esa lista y finalmente la dosis de refuerzo parece ser adecuada digamos en Europa y en Norteamérica están usando Moderna o Pfizer en otros países están usando lo que tienen es decir en Chile han comenzado a vacunar con Sinovac y están usando Pfizer porque no tienen todo para darle a todo Pfizer etcétera es decir lo que ellos están viendo es que aún estas vacunas entre comillas que son de menor calidad todavía protegen claro todos quisiéramos tener la mejor vacuna pero lamentablemente la producción internacional no nos ayuda en eso y finalmente que claramente hay una inequidad con las vacunas hay una inequidad importante que ya la habíamos visto en la pandemia del H1N1 yo una vez escribí una nota sobre esto como el 90% de la compra se hizo en países del primer mundo dejando los países del tercer mundo en una situación crítica la única ventaja es que esta pandemia fue muy leve y la mortalidad fue mínima pero insistimos en muchos sitios de que esto era una cosa injusta y hoy en día pasa lo mismo los países del primer mundo ya han comprado dos o tres veces las dosis que su población requiere hay más de 5 mil millones de dosis pero la mayoría de ellos se ha aplicado en estos países y solamente países por ejemplo africanos menos del 2% es decir realmente es una situación de una situación absolutamente injusta para nuestros países bueno yo con esto quiero insistir en que nosotros debemos mirar siempre la situación de que digamos esta es una pandemia que tiene varias opciones importantes una de ellas es el uso de mascarilla el uso de distanciamiento social y prevención a través de la vía respiratoria de manera importante y que las vacunas son no son la vacuna perfecta pero es una vacuna que claramente ha mostrado en todas las edades reducir el amor y mortalidad y creo que debemos ser defensores de esta condición y aquí yo termino agradezco mucho la invitación y no sé si hay alguna pregunta o comentario que me quieran hacer para yo poder tratar de responder gracias un gusto saludarlo felicitarlo por la excelente ponencia yo tengo una consulta en la bueno ya en los últimos días se ha mencionado acerca de la aparición de una nueva variante que la han denominado micrón y mi consulta es cuál es el rol como usted bien ha mencionado que África está muy relegado muy rezagado en el tema de la vacunación cuál es el rol de de las variantes que pueden surgir en este continente a propósito de obviamente la baja tasa de vacunación claro lo que pasa es que las variantes aparecen donde hay mucho virus circulando o sea si usted tiene una población que todos están vacunados no va a haber variantes porque no va a haber oportunidad de que los virus se repliquen y aparezcan estos nuevos estas nuevas mutantes entonces lo que ha pasado en África en Botswana y ha pasado en otro país africano que han aparecido una variante porque ellos tienen muy pobre control de la pandemia y entonces obviamente mientras tienen menos control menos vacunados van a aparecer más estas variantes hay mucho virus circulando y eso pasa siempre solamente que ahora estas variantes se transmiten más fácil son más agresivas y pueden dar cuadros clínicos más severos es tanto que Inglaterra ayer suspendió los vuelos de Botswana y de 8 países africanos porque llegaban muchos africanos a Inglaterra Inglaterra tiene una gran relación con los países africanos y entonces ellos han tenido que parar los vuelos y seguramente en la próxima semana van a decir que todos los que llegan de ese país tienen que tener una prueba molecular hecha en las últimas 24 horas para evitar que les llegue esa porque una vez que llega esa cepa ya se mete y ahí es casi imposible sacarlo entonces de nuevo en el África llama la atención lo que está pasando en África porque África todavía tiene baja mortalidad pero no sabemos por qué puede ser que sea digamos la baja transmisión por los aspectos digamos de temperatura de sequedad etcétera no se sabe pero hay un impacto importante todavía en el número de casos y el número de fallecidos pero sin embargo las variantes aparecen donde hay mucha gente con muchos casos como nos pasó en Manaos y como ha pasado con la variante andina o la peruana que aparece cuando un país tiene una gran cantidad y lo que hay que hacer es vigilarlo como está haciendo el Instituto Nacional de Salud de manera adecuada y finalmente tratar de ver donde hayan brotes tratar de identificar si hay alguna variante nueva gracias por la pregunta Frank muy bien alguien más de los asistentes quiere realizar alguna pregunta se las recuerda que pueden escribir por el chat o también pueden activar su micrófono creo que hay otra presentación a las 7 quisiera yo respetar el tiempo por si acaso y lo que puedo hacer es que si alguien tiene una pregunta después háganlo a través del colegio de biólogos ellos me enviarán la pregunta y yo la puedo responder por correo con toda tranquilidad por si acaso porque creo que a las 7 hay una siguiente charla ¿no? sí sí doctor listo entonces muchas gracias doctor José Eduardo Gotuso herencia quien nos acompañó esta tarde él es máster en medicina por la universidad peruana Cayetano Heredia médico cirujano especialista en infectología y medicina interna quien dirige varios proyectos con apoyo internacional que permite a varios jóvenes estudiantes poder realizar investigaciones asimismo fue el primer peruano en ser presidente de la sociedad internacional de enfermedades infecciosas gracias doctor Gotuso por su participación muchas gracias por la invitación y a seguir aprendiendo todos los días todos aprendemos todos los días y hay que seguir en eso pero defender los programas de vacunación que no tienen color político ni raza ni religión tenemos que ir con todo con eso muchas gracias